Hola, soy LakeLion y bienvenidos a un nuevo vídeo muy 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 especial porque hoy chicos me voy a llevar a Mónica de cita romántica no se espera nada, nos vamos a ir a un spa así que es un vídeo muy especial ella no sabe dónde vamos así que bueno, para más sorpresas así pues dejar un like y todo lo que haga pues lo grabaré así que si queréis que lo haga 15.000 likes, 15.000 likes, no 15.000 likes o no más, sí, 15.000 y todo el mundo a suscribirse si no tampoco lo voy a atar, así que depende de vosotros dadle amor al vídeo y al canal y yo pues hago más vídeos mire la gente que soy parte de la cita y Navex viene porque es acoplado hola 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 ¿estás lista para la aventura? sí, estoy lista nos vamos al sitio, puede ser especial ¿dónde crees que vamos? no lo sé, estoy triste ¿por qué? por muchas cosas pues ya no vas a estar más triste porque vamos a ir al lugar genial, espectacular, maravilloso fantástico, así que chicos nos montamos en el coche espectacular espectacular porque al verlo especula sobre las cosas y ahora sí que sí sin más dilación vamos para el sitio bueno pues nos vamos acercando a lo que viene a ser el lugar ya te puedes esperar algo más o menos puedes ver un poco donde vamos el camino te ha suenado de algo vamos a coerrear ¿cómo? pues no sé lo que hay ahí ¿qué es eso? ¿qué es eso? no hemos ido 300 veces no, no hemos ido 300 veces no hemos ido 2 veces pero hoy es un día especial porque hay más cosas abiertas antes por el COVID apenas había nada abierto como en la sauna estaba todo cerrado pero hoy me han dicho que está todo abierto así que bueno nos vemos los 3 de aventura y Navix pues nada Navix a disfrutar de la cita nada más atrás así que en cuanto lleguemos pues seguimos bueno chicos ya estamos aquí hay mucha gente enclamada y que volvieron a llevar mascarilla a pesar de estar en el agua supuestamente son mascarillas acuáticas así que habrá que llevarlas lo voy a perder ¿eh? lo voy a perder así que nada igual veis subtítulos porque tengo que hablar muy cerca de la cámara para que se escuche pero lo bueno es que hoy hay muchas cosas abiertas así que vamos a poder grabar un montón de cosas de Caldea que no hemos podido grabar otras veces así que vais a ver muchas cosas vale voy a intentar grabar lo más importante vamos a seguir probando piscinillas chicos esto incluyo que es para sentarse ahí está Navix vamos Navix y a ver grabaré todo el tiempo lo voy a tener como una cajolilla refresco algo así te lo toma va bebiendo tranquilo y bien aquí hemos perdido el que nunca ¿no? vamos vamos ah tú vienes que una vez conmigo es de verdad una vez con Paddyx cuando aún no éramos nada y todo éramos poquita cosa algo obvia cosa no éramos nada cuando era casi fumada ¿qué tal? hola ¿no estábamos en la sauna? antes te metiste en la sauna yo me fui conmigo y con Oscar por ahí bueno no importa aquí vine una vez con Paddyx solamente fue juntos pero siguieron juntos porque aún no estábamos juntos había pasado algo pero era muy pequeña ahí pude ver ¿qué? si había buen material ahí pudo ver lo que le interesaba ¿me interesó al final o no? me interesó pero no fue eso ah ya bueno chicos ya sabéis como son las chicas que solo se vienen que solo se ve fíjame en el físico nosotras somos nosotras ¿no es el otro lado? bueno chicos sí Juan está visitando mi lugar chino así que vamos a cambiar el otro lado ¿qué tal? chicas por ahí ¿qué es esto? explícalo ¿me ven los pies? ¿dónde vas? ¿me explica qué es esto? ¿hay piedras? ¿sí? y láminos en las piedras ¿y para qué son las piedras? para que te hagas un irlandito exacto ¿no? eso ayuda a los andares ¿sí? ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!